La coincidencia de la Semana Santa y de la Feria en abril han dejado en Sevilla su mejor dato de desempleo desde noviembre del año 2008. El paro en la provincia ha caído en 5.081 personas en el último mes hasta situarse en 168.635 el número de demandantes de empleo. Buenas tardes, ¿qué tal están? Esta semana la agenda política ha copado gran parte de la información. El candidato a la reelección por el Partido Socialista, Antonio Muñoz, ha presentado su campaña de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. De igual forma, lo ha hecho Miguel Ángel Amuisquet por el partido y la formación naranja por Ciudadanos. Con estas y otras noticias comenzamos los servicios informativos del fin de semana. Sevilla ha registrado su mejor dato del paro desde el año 2008. La coincidencia de la Semana Santa y de la Feria en el mes de abril con el aumento de contratos temporales en el sector servicio ha permitido la creación de más de 5.000 nuevos empleos. En concreto, 5.081 nuevos contratos en toda la provincia de Sevilla, unos 3.000 en el sector terciario, derivados del aumento del turismo en esta época del año. Hace tan solo un año había inscritas unas 15.000 personas más como demandantes de empleo, lo que confirma una tendencia al alza en la creación de empleo, regresando a números de noviembre de 2008. Abril se convierte en el tercer mes consecutivo en el que se desploma el desempleo, que en estos momentos se sitúa en la provincia de Sevilla por debajo de los 62.000. La celebración de la Semana Santa y de la Feria de abril en el mismo mes han tenido que ver a buen seguro, si bien esta tendencia se repite en el resto de la comunidad andaluza, que ha batido su récord de cotizantes por segundo mes. En cuanto a la contratación, en el último año en la ciudad de Sevilla se firmaron 145.042 contratos indefinidos de 357.271 contratos en total. Es decir, más de un 40% de los contratos firmados es ya indefinido, reduciéndose a mínimos históricos la temporalidad laboral. El impacto económico deja durante la Feria de abril de Sevilla 930 millones de euros. La Asociación de Hosteleros asegura que se han superado hasta un 12% las primeras estimaciones en cuanto a afluencia de público. Además, la ocupación hotelera ha superado el 90% durante todo el fin de semana. La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha manifestado que la influencia de público local y extranjero en la edición 2023 de la Feria de abril de Sevilla ha superado las estimaciones realizadas los días previos, constatando un alza del 12% en el público, algo que ha provocado que el impacto económico haya superado los 930 millones de euros. A pesar de ello, los hosteleros han advertido una desigualdad a tenor de la zona geográfica de la ciudad, ya que los establecimientos en torno al Real de la Feria, Barrio del Arenal o Zona Centro se han nutrido de esta afluencia masiva, pero el resto de los barrios han sufrido la migración de sus clientes hacia la feria. Según la patronal, se trata de unas pérdidas, comentan, con el modelo actual de feria que incluye dos fines de semana. Por otro lado, la ocupación hotelera ha rondado el 85% y 88% como media de la semana y ha sido superior al 92% durante el fin de semana. La noche de mayor ocupación fue la del sábado del pescaíto, muy seguida del viernes de feria, con un 89% de plazas reservadas. La noche de menor ocupación fue la del domingo de feria, con un 77% de media de ocupación. El personal de la Administración de Justicia reanudaba las movilizaciones este pasado jueves 4 de mayo, con una convocatoria de huelga general de 24 horas en toda España, que se repetirá los martes, miércoles y jueves de las próximas semanas, ante la ausencia de oferta económica por parte del Ministerio. Coincidiendo con la cuarta jornada de huelga de 12 horas que mantienen todos los miércoles, el presidente del sindicato, Rafael Carrasco, ha comparecido en rueda de prensa junto a representantes de los sindicatos provinciales y ha vuelto a denunciar el incumplimiento por parte del Servicio Andaluz de Salud del acuerdo alcanzado el pasado 25 de enero sobre la limitación de las agendas de los facultativos. Según Carrasco, se está ofreciendo a los médicos un escrito para disuadirles, para que renuncien al acuerdo de las agendas. Que en ningún caso los escritos en los que se insta al personal facultativo a no participar del acuerdo hayan sido consensuados en absoluto con el Sindicato Médico Andaluz. Y así se lo hicimos a ver al SAS la semana pasada durante una reunión de este comité de huelga y en esa reunión se nos dijo que se retirarían todos esos documentos que circulan por los distintos distritos de atención primaria y a su vez nosotros le pedimos que en aquellos pocos casos que se hubieran firmado quedaran sin efecto, ya que entendemos que constituyen una forma encubierta de coacción. Por otro lado, el Sindicato duda de la voluntad de acuerdo de la Administración por los escritos en los que se anuncia que el pacto no será de aplicación en los periodos vacacionales ni en los centros de salud de cuatro o menos facultativos. Reclaman además la equiparación salarial con los médicos del hospital y el fin de la discriminación laboral y retributiva de los profesionales del servicio de urgencias de atención primaria. Durante la rueda de prensa, el presidente del Sindicato Médico Andaluz ha dejado claro que nada tienen que ver sus movilizaciones y la huelga con la reunión del pasado martes entre sindicatos y la Consejería de Salud. Y vamos ya con la información política. A poco más de 20 días de las elecciones municipales del 28 de mayo, los candidatos de las formaciones políticas continúan con la presentación de sus proyectos, programas y campañas. El acto de presentación de la candidatura ha sido en el Espacio Cultural Platea Odeón Imperdible, en el que Muñoz ha estado acompañado por una amplia representación de la sociedad civil sevillana, de asociaciones y colectivos. Yo quiero una Sevilla que lleve la cultura por bandera. Quiero una Sevilla que lleve la educación y que luche contra el absentismo escolar que hay en algunos barrios. Quiero una Sevilla que se caracterice por tener un gran escudo social contra las personas más vulnerables. Quiero una Sevilla feminista. Quiero una Sevilla orgullosa de su diversidad. En su discurso, el actual alcalde ha insistido en su apuesta por una ciudad diversa, plural y sostenible. Y ha querido resaltar el momento de éxito por lo que está atravesando Sevilla. En ese sentido, Muñoz ha repasado algunos de los logros obtenidos en los ocho años de gobierno socialista, como la primera piedra de la obra del metro, la ampliación del tranvía o ser la sede de la Agencia Espacial Española. SANS ha manifestado sus propuestas para el apoyo en el que se va a basar el Ayuntamiento de Sevilla para los colegios profesionales, contando con el Colegio de Economistas para agilizar el servicio que presta el Ayuntamiento a los ciudadanos. SANS destaca el compromiso con el colegio a fomentar el emprendimiento, definiendo al emprendedor como un héroe, agilizando los proyectos de emprendimiento de la ciudad de Sevilla. He manifestado también al Colegio de Economistas la intención que tengo de utilizar como herramienta una nueva gestión urbanística en la ciudad de Sevilla. En Sevilla hace falta un nuevo Plan General de Integración Urbana, el del 2006 está agotado, y hace falta, sobre todo, una reorganización de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El presidente del Colegio de Economistas, Francisco José Tato, ha manifestado su intención de reunirse con todos los candidatos para comentar las necesidades de cara a las próximas elecciones. Inquietudes en la Agencia Tributaria de Sevilla, el emprendimiento, el modelo de ciudad, la despoblación, el turismo, en fin, todo eso lo estamos tratando y estamos trasladando al alcaldable nuestras propuestas. Por último, Sanz ha recalcado la creación de oficinas apoyadas por los colegios profesionales para buscar inversiones, riqueza y empleo. Omezquet ha presentado a los miembros de su candidatura y ha explicado que se trata de una lista totalmente renovada, formada por un equipo de profesionales comprometidos con nuestra ciudad. También ha comentado que Sevilla necesita un cambio para que sea más próspera y más equilibrada, y para ello ha propuesto tres objetivos que solo se alcanzarán, según dice, con la ayuda de sus miembros. En primer lugar, generar una visión de lo que debe ser Sevilla. En segundo lugar, gestionar con honradez, con coherencia, con eficiencia, todo nuestro patrimonio común. Y en tercer lugar, comunicar y también escuchar a la ciudadanía. Por otro lado, ha indicado que buscan ofrecer a los sevillanos soluciones a la vivienda, al transporte, al medio ambiente, a los autónomos y a los jóvenes, apostando por la Sevilla del futuro y siendo decisivos. Omezquet ha insistido en que les quedan 25 días por delante para explicarle a los sevillanos que el proyecto de Ciudadanos es sólido y esperanzador, ya que se trata de una campaña llena de compromisos reales, con fecha de ejecución, con presupuesto y con viabilidad para transformar Sevilla. En la candidatura de Podemos-Izquierda Unida, que encabeza Susana Hornillo, confluyen también otras formaciones como Más País Andalucía, Verde Eco, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Los Verdes de Andalucía y Alternativa Republicana. Su número dos será Ismael Sánchez Castillo, de Izquierda Unida, y Silvio García González, el tercero en la lista. Vamos a acabar con el estrés turístico que sufre Sevilla y que está expulsando a los vecinos y vecinas de sus barrios. Es hora de políticas valientes, es hora de naturalizar Sevilla, de hacerla más segura, de hacerla más verde, más limpia, de fomentar el transporte público, de hacerla más sostenible y lo vamos a conseguir de la mano de la gente de Sevilla. En la elaboración del programa electoral de la candidatura, la coalición ha recogido desde febrero propuestas de vecinos de más de 100 entidades y asociaciones locales. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal Tuzán, ha obtenido 18,59 millones de euros de fondos europeos para financiar la extensión del tranvibus entre Santa Justa, donde recalará procedente del distrito Estealcosa-Torreblanca hasta la Plaza del Duque. Que en primera instancia va a conectar Santa Justa con Sevilla Estealcosa y Torreblanca, es un proyecto que ya está en licitación y digamos que estos nuevos fondos lo que van a permitir es terminar desde Santa Justa, bueno, terminar llegando hasta Santa Justa y posteriormente al centro, a la Plaza del Duque. Además, el alcalde y candidato del PSOE ha anunciado que está estudiando y trabajando dos líneas más de tranvibus, en concreto la línea actual 2 de Tuzán, que une la barqueta con Heliópolis, se transformará en un tranvibus que incorporará a su itinerario actual La Cartuja, Los Remedios y Triana. Además, las actuales líneas 35 y Sur darán paso, señala Muñoz, a un tranvibus que conectará Santa Justa con Bellavista, Bermejales y Palmas Altas. En este momento tengo que decir que estamos redactando los proyectos de dos nuevas líneas de tranvibus, una que afectaría a la isla de La Cartuja, sería un tranvibus circular que conectaría además con Triana y Los Remedios, y otro que conectaría Santa Justa con toda la zona sur, con toda la ciudad de la justicia, con Bellavista y Palmas Altas. El proyecto de obras incluye mejoras ambientales y en el paisaje a lo largo del recorrido, incluidas las plazas en el trayecto entre Santa Justa y la Plaza del Duque. El alumnado de los centros educativos de la localidad sevillana de Bormujos se echaban a la calle esta pasada semana para reivindicar acciones contra el bullying y manifestar su oposición al acoso escolar. Todo ello lo hacían en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Los alumnos han recorrido las calles de este municipio de la Jarafe sevillano en una marcha con un cartel que portaban los propios alumnos en el que se han plasmado lemas como «Menos abusones», «Más corazones», «Ponte en sus zapatos» o «Si miras hacia otro lado, eres cómplice». La marcha, que iba encabezada también por el alcalde de Bormujo, Francisco Miguel Molina Aro, la delegada de Educación, Mari Carmen García y el escritor y actor, Pablo Pineda Ferrer, embajador de la Fundación ADECO, ha contado con la participación de alumnado del tercer ciclo de primaria y de los institutos de la localidad. Esta marcha ha sido el broche de oro de una serie de actividades que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos meses dentro del programa contra el acoso escolar «Bulling», para la concienciación y sensibilización sobre las consecuencias que tiene el acoso escolar en los niños y niñas que lo sufren y aquellos que lo ejercen. Como cada día, nuestros servicios informativos se nutren de la información cofrade de la ciudad que diariamente realiza el compañero Curro Bono. Estas han sido algunas de las noticias más importantes de la semana. La desvinculación de la hermandad de Santa Catalina con la banda de cornetas y tambores del Paso y Esperanza surgió a raíz de que su propia hermandad tuvo la intención de que la formación musical interprete su música tras el Nazareno del Paso. Cabe reseñar que, hasta el momento, la banda acompañaba a la Cruz de Guía ya que, históricamente, su titular ha sido acompañado por banda de música. La estrategia de la hermandad sería disolver la banda de música propia de la Esperanza que acompaña al palio y trasladar la banda sinfónica de la Trinidad a la Dolorosa. De esta forma, la banda del Paso y Esperanza tocaría por primera vez detrás de su titular abandonando así la Cruz de Guía. Hasta ahora, al acompañar la banda a la Cruz de Guía, la cofradía malagueña permitió que la banda acompañase al misterio de los caballos para que se incorporase posteriormente al cortejo del Paso y Esperanza. Es importante reseñar que la Junta de Gobierno de la Exaltación también sopesó cambiar de estilo a agrupación musical de la mano de Virgen de los Reyes con un 40% de apoyo ante el 60% que obtuvo Rosario de Cádiz. La imagen está de culto en la capilla de la antigua fábrica de tabacos desde finales de 2016. Representa el momento después del misterio de la columna y azotes de Nuestro Señor Jesucristo para recoger la túnica de la flagelación con una inspiración neobarroca. En esta imagen, el Señor está arrodillado ante una de sus piernas, la derecha, mientras que con la izquierda apoya el pie en la columna, a la que el Señor se abraza como ocurre de forma simbólica en otras representaciones a la cruz. Por otro lado, con la mano derecha recoge la túnica de color púrpura asociada con la realeza y el clero, mientras que un hilo de plata le rodea el cuello dirigiéndose a la columna y a la mano en la que se apoya. Durante más de 250 años, la imagen cristífera primitiva fue cotitular de esta hermandad. Hay constancia documental en torno a 1650, es decir, al siglo XVII de esta imagen. El antiguo Cristo de la púrpura, actualmente en paradero desconocido, dejó de salir a mediados del siglo XIX por su deterioro. A principios del siglo XX, en 1904, le perdieron la pista. El deporte está muy presente en nuestra ciudad cada día y Frank Campos te informa de las noticias más importantes del deporte sevillano. La historia de Amor con el Betis ya viene de mucho tiempo atrás. He estado vinculado con la posibilidad de venir a la entidad desde hace varios años y siempre ha habido esa sensación de poder venir algún día y aportar toda esta experiencia que tengo en un club tan único y singular como es el Betis. Creo que es un buen momento, que el club está creciendo, que está en una muy buena dirección y vengo a aportar toda esa experiencia que puedo tener para hacer el club aún más grande. Betis tiene la suerte y fortuna de tener un entrenador de máximo nivel, un entrenador que consiguió lo que ha conseguido la última temporada, que estamos luchando por meternos en plazas europeas, haciendo una gran temporada y los he visto, repito, muy bien, con mucha confianza en ellos mismos y afrontando el tramo final de temporada que es muy importante, pues con la máxima confianza. Yo creo que el Betis tiene una filosofía, una ideología futbolística muy clara, muy determinada, eso es algo que también me ha animado a venir y debemos de seguir haciendo un equipo con el que el aficionado del Real Betis se sienta identificado, con la calidad, con el talento, con la valentía, ese perfil de jugador que le gusta al aficionado. Vamos a hacer un buen equipo, estoy seguro, creo que hay una pide importante como es el técnico, tenemos que trabajar todos de la mano, aquí no vamos a sacar inventos, todo es muy simple, es a base de trabajo, de mucha dedicación. De garra, porque no de juego, de intentar jugar por fuera para sacar centros y crearles problemas de esa forma, pues creo que hemos conseguido meterles a ellos en un campo propio y nos han sacado muy pocas contras, a partir del minuto 15, así del segundo tiempo, y hemos dominado completamente, y bueno, y han llegado el penalti y el tercero, matemáticamente no, pero sí, es muy difícil que haya tres equipos que lleguen a esos puntos, ¿no? Pero eso no quiere decir nada, yo sé las exigencias que tiene el club. Nos costaba referenciar a Nico Melamed, que se metía en zonas intermedias y no se hacía daño, y bueno, hemos salido a la segunda parte intentando mejorar eso, al principio nos ha costado, pero creo que a partir del 60 el equipo ha hecho ataque sostenido, hemos recuperado tras atacar, y a través de ahí creo que hemos llegado muchas veces, y al final los goles han amanecido. El corazón ha salido también por la grada, creo que una vez más nos han animado, y este triunfo, pues obviamente ha sido también gracias a ese empuje que se nota mucho cuando lo hacen. Estoy muy contento de mi primer golazo aquí en Sevilla, con la victoria, antes con Loic, y es por eso que cuando marca el golazo, Loic... Un rival directo para Europa para la próxima temporada, entonces era muy importante de no quedar debajo de ellos y tratar de aumentar la distancia, así que creo que lo logramos. En un partido en que tuvo dos tiempos, yo creo que el primer tiempo nosotros anduvimos bastante bien, pudimos hacer el gol, y tuvimos dos o tres oportunidades de gol bastante claras, y un segundo tiempo donde defensivamente estuvimos muy aplicados, donde Bilbao, el atletico Bilbao nos superó en tenencia, es un equipo que mete muchísimos centros, así que estuvimos defensivamente muy bien. En las matemáticas, mientras adena, hay que estar muy preocupados del próximo partido. Tenemos, es cierto que tenemos cinco puntos, pero quedan 15 por jugar. Eufóricos, eufóricos, porque lo necesitábamos, necesitábamos ganar un partido también de esta envergadura, era muy importante venir acá, llevarnos los tres puntos, así que muy contentos y felices. Se estaban acortando las distancias, era muy importante dar un golpe sobre la mesa, creo que lo dimos, que ganamos en un campo muy difícil, que el equipo estuvo a la altura. Ha sido muy importante para mí, esta temporada no vengo a ser en un mejor momento, pero creo que volver a marcar y seguramente la confianza vuelve y hay que seguir. Tenemos cinco partidos ahora, fundamental para asomar los máximos de puntos. Para la ciudad es importante que venga tantísima gente de fuera, que a nivel de hostelería genera mucha riqueza, un evento de estos hace que muchísimos millones de euros se queden en la ciudad y alrededor. Se está hablando del fuera de juego semi-automático, nosotros ya lo hemos implementado en la final. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que dejar la cristación y tratar de buscar calma, porque esto estamos viendo hasta árbitros en categorías y periodistas que están sufriendo la división. No sigamos regando el juego con gasolina, yo soy presidente de una institución que está al servicio de los clubes y si algo tenemos que mejorar pues estamos a disposición de ellos para hablar de todo. El tiempo para este domingo se presenta sin precipitaciones ya que desde la madrugada imperará un panorama poco nuboso para acceder ante un cielo de nubes altas en la otra mitad de la jornada. Las temperaturas no cambiarán demasiado registrando un valor máximo de 33 grados y una mínima de 17. De cara al lunes subirán las máximas en Sevilla hasta los 36 grados aunque las mínimas se mantienen en 17. Los cielos se presentarán nubosos a primera hora de la mañana. Y hoy nos despedimos visitando la exposición World Press Foto 2023 en ella los ganadores muestran el precio de la guerra y de la paz el premio a la foto del año ha sido para una imagen del asedio de Mariupol por capturar el sufrimiento humano de la guerra de Ucrania el reportaje gráfico del año ha sido para nueve inquietantes pero hermosas fotos sobre el pueblo de Afganistán ahora bajo el control de los talibanes el premio al proyecto a largo plazo se va hasta la desconocida realidad de Asia Central la falta de agua y la emergencia climática y el cuarto premio al formato abierto es para un proyecto colaborativo con los residentes de un barrio de Alejandría por preservar la memoria del pueblo de pescadores y con el paseo por esta maravillosa exposición nos vamos el lunes volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información y la actualidad de la ciudad pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión gracias por estar ahí feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!